Estábamos en los malos tratos que recibía la pobre Lucia. Y las personas la buscaban, eran muchas que la buscaban, la agotaban con los interrogatorios que se repetían, interminables. Así que cada día era un día de sufrimiento. Y los interrogatorios pesados y las contradicciones no cejaban, no amainaban, ni después del 13 de octubre, con el milagro del sol. Hay gente para todo, ¿no? Como dicen. Por el contrario, la curiosidad era cada vez mayor, eso sí. Quien venía a Cobadiría procuraba influir en su programa, hacer posible un encuentro con la vidente aún viva. Lo vemos ahora en otros lugares, ¿no? Lo mismo. Pero no era solo curiosidad de quien quiere ver un bicho raro, digamos, sino también había una verdadera devoción que los movía. Y en las visitas, es inevitable que surgiesen preguntas, porque entonces la información acerca de los acontecimientos de Fátima era aún muy escasa. Con la muerte de Francisco y de Jacinta, Lucia se vio afectada por una gran intranquilidad. A partir de ahora no tiene con quién abrir su alma o pedir opinión sobre cualquier asunto de su vida. Está sola. Más aún, ni siquiera puede visitar la sepultura de Jacinta. ¿Por qué? Porque si hay en el panteón de la familia del varón, ¿os acordáis? De ese varón de Albaicere, en Vilanova de Urem. Solo podía visitar la tumba de Francisco, en el cementerio de Fátima, junto a la iglesia parroquial. Y eso, no muchas veces, para no exponerse a la vista de unos y de otros, de partidarios y de contrarios. Y añadamos que la enfermedad de Francisco y de Jacinta le había causado un profundo sufrimiento, no solo por el cariño que les tenía, sino también porque sabía desde el principio cuál iba a ser el desenlace de todo aquello. Era la despedida. Algunas personas se alarmaron y pidieron a los padres permiso para que Lucia se asuentase por unos días y fuese alguna casa de confianza. Al principio, el padre se oponía terminantemente a que la hija dejase de la casa paterna, pero ahora había fallecido y la decisión estaba en manos de la madre y ella accedió, pensando en el bien de la hija, aun cuando le costase su ausencia. Decidieron retirarla de su casa, guardando secretos sobre el lugar donde se encontraba. Aunque a la madre le costase la separación de su hija, que era la más pequeña, concurrieron varios motivos para que consintiera esta ausencia. La recuperación de la salud de la hija, verla libre de inoportunas visitas que perturbaban la vida familiar, y la secreta esperanza de que su ausencia pusiese punto final aquella romería de gente hacia Coba de Iría. Con fina delicadeza, el vicario de Olival mandó pedir a la madre de Lucia que la dejase pasar unos días en su casa para hacerle compañía a su hermana. Triqueñuela, que dio resultado, estuvo en la casa del vicario, que fue su primer director espiritual, por lo que se ocupó seriamente de ayudarla en el camino de santidad. Pero Lucia, ante esta situación, hace una observación sensata, apuntando también en otro sentido. En esa ocasión creí que fuese así. Hoy me parece que el motivo debió ser otro, el de poder estudiar mejor los acontecimientos, observando de cerca mi comportamiento, pudiendo hablar conmigo detenidamente, etc., para poder formar un juicio, en cuanto posible, más cierto y seguro. Es interesante porque cuando uno lee, y yo recomiendo leer las memorias de ahí, si no recuerdo mal, cuatro memorias de Sol Lucia, uno ve la sensatez y la profundidad con que toca los temas, es decir, se aprende leyendo a esta mujer santa realmente. Bueno, no tenemos que canonizarla antes de tiempo, pero realmente la vida y lo que ella, además fue elegida para esto, y cómo cumplió con el cometido, con lo que se le había pedido de parte del cielo. Pues bien, acompañada de una señora, la vidente pasó unos días en la parroquia de Olival, y fruto de la diligencia del doctor Formigón, desde el día 7 de julio al 6 de agosto de 1920, casi un mes, Lucia estuvo en Lisboa, descansando bajo los cuidados de doña Asunzón a velar. Llegó a matricularse en un colegio para estudiar. Pero, como su presencia comenzó a ser conocida, y había miedo a las represalias de las autoridades políticas, recordemos que eran amazones, como son ahora también, fue necesario apartarla de la capital. De hecho, pocos días después de haber llegado a Lisboa, doña Asunzón a velar, que la había hospedado en su casa, fue avisada particularmente de que las autoridades civiles andaban en busca de su paradero. Naturalmente, la bondadosa señora tuvo miedo. Además, por otra razón, ella era monárquica, y los monárquicos estaban entonces muy percibidos en ese tiempo, en el tiempo de la república. Un hermano del doctor Formigón se dirigió de inmediato a la casa de doña Asunzón a velar, para sacar de Lisboa a Lucia y llevarla a Santarén en el primer tren de la noche. Este sacerdote vivía con su madre y con una hermana, y aquí permaneció oculta, en Santarén, en la vidente, sin salir para nada de la casa, ni siquiera asomarse a las ventanas. Para comulgar, era este sacerdote quien le traía la Santísima Eucaristía al terminar de celebrar la Santa Misa en una iglesia de la ciudad. Pasados algunos días, pareció desvanecerse del peligro de que la buscasen en Lisboa, y fue a misa a la iglesia de Santo Milagro, donde fue inmediatamente reconocida. Le propusieron entonces ser educada en un colegio cercano, que tenía doña Luisa Andaluz, futura fundadora de las siervas de Nuestra Señora de Fátima, pudiendo hospedarse en casa de doña Adelaida, hermana de la condesa de Margaride. En Fátima, por otra parte, había cierto revuelo por no saber dónde se encontraba la vidente, por lo que regresó al Justrel el 12 de agosto. Cualquier solución era provisional, de aquí para allá, y perseguida, o con problemas de un tipo y de otro tipo. Es decir, quedaba por resolver el alejamiento definitivo de Fátima, de ahí tenía que irse. En este interín, la clarividencia del obispo de Leiría, don José Alves Correa da Silva, encontró una solución. El obispo había tomado posesión el 5 de agosto y con rapidez procuró resolver este problema, buscando que el alejamiento de la vidente fuese, al mismo tiempo, una oportunidad para su mayor enriquecimiento humano, intelectual, espiritual. No le impuso su voluntad. Fue una propuesta, una propuesta llena de cariño. Quiso atender en confesión a la pequeña sin que ella se percibiese de que se estaba confesando con su obispo. Todo fue preparado con la mayor delicadeza y respeto por la libertad. Que gran obispo, ¿no? Don José quiso que la vidente viniese a Leiría, que es la sede del obispado. Fue doña Gilda, una señora muy conocida, la encargada de esta misión, quien trajo a Lucia en un coche de caballos que su marido conducía. Cenó, hizo noche en la casa de esta señora. Mientras cenaba, fue la misma doña Gilda quien le preguntó si al día siguiente quería ir a misa a la catedral que la celebraría el señor obispo a las 9 de la mañana. Lucia aceptó y doña Gilda le preguntó si no quería confesarse antes de misa para poder comulgar. Y si no le agradaría confesarse con él. Lucia respondió que no porque sentía vergüenza y por lo mismo prefería confesarse con otro sacerdote que allí estuviera y que no fuera el obispo. Al día siguiente, por la mañana muy temprano, nos dirigimos a la catedral, cuenta Lucia. Entramos en dirección al altar mayor. Vimos que en un confesionario a la izquierda había un sacerdote confesando. Nos arrodillamos en los bancos que había enfrente esperando que saliese la persona que allí estaba. Y apenas salió, doña Gilda se levantó y fue deprisa a confesarse. Yo permanecí a la espera y cuando ya terminó fui a arrodillarme del otro lado para confesarme. Cuando terminé, volví a arrodillarme junto a la señora doña Gilda y mi sorpresa fue grande cuando vi salir del confesionario al señor obispo. Me volví a esa doña Gilda y le pregunté ¿Era el señor obispo? Era así, respondió. ¿No te gustó? Sí, me gustó, respondí. Conmigaron en la misa y desayunaron en casa de esta señora dirigiéndose después al Palacio Episcopal donde don José le propuso ir a Oporto. Pasados unos días esta señora volvió a llevar a Lucia a Aljustrel. Bueno, podemos seguir pero es prudente yo creo detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. ¡Gracias!